hola qué tal y bienvenidos esto es tutoriales camis quien les habla camis andrade y les doy la bienvenida a la sexta parte de el dino aquí vamos avanzaditos un poco donde estamos pintando nuestro modelo con el famosísimo bueno no sé si famosísimo pitax esta herramienta de pintura sin ves y pues aquí vamos en este proceso y pues pues espero que les esté gustado espero que vayan bien bueno vamos a seguir viendo más herramientas de pintura entonces teníamos por acá las las brochas de pintura entonces tenemos por ejemplo vamos a crear un nuevo nuevo apartado un nuevo una nueva capa de color difuso y ésta la vamos a poner color color 2 en el color 2 ya tenemos dos capas recuerden que estas capas las podemos una trabajar o sea hacerlas más opacas o más visibles dependiendo lo que necesitemos fíjense vamos a quitarlas entonces vamos a trabajar en la capa 2 y vamos a hacer algunos detalles adicionales veíamos que por ejemplo teníamos un pencil brush este pencil brush nos sirve como para crear algunos dibujos porque es una brocha bastante pequeña y podríamos crear algunos detalles así dibujados dentro de la geometría pero pues en este caso no aplica lo mismo por ejemplo si yo hago un dibujo acá tenemos un borrador y puedo borrar esto y fíjense que sólo estoy borrando lo que estoy haciendo en la capa 2 en lo que está haciendo abajo no está pasando nada tengo una herramienta de tampón de clonar que vamos a ver ahorita tenemos una herramienta de dry brush este dry brush lamentablemente no funciona muy bien es una decepción total esta brocha ya que si intentamos hacer por ejemplo que esta brocha seleccione las partes grandes o seleccione algunas partes que están protuberantes para pintar pues no lo hace del todo bien no sé qué ha pasado que si se intentó hacerlo pues pinta todo sin distinción alguna de las partes protuberantes o no piense entonces la verdad esta brocha no no está muy buena no sé qué ha pasado con la gente de autodesk allí y esta brocha que la verdad muchas personas se quejan de la mal función de esta brocha hay personas que dicen que si vamos por aquí a windows y vamos a preferencias y en user interface creo que es o en paint desactivamos esta de dry fast de fast dry brush pues podemos pintar un poco mejor pero la verdad es que no no cambia mucho piense es lo mismo pero más lento así que es la verdad esto no tiene como como una explicación lógica e intentado de todo para que esta brocha funcione y la única forma en la que funciona es hacer muy 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 pequeña la el tamaño de la brocha y aún así sigue sin funcionar óptimamente entonces para hacer por ejemplo digamos que yo quiero hacer claro estas zonas fíjense está muy pequeña la brocha y aún así no logra reconocer lo que necesito sea si logra hacer el efecto de dry brush por aquí en algunas partes pero en otras zonas no sigue siendo bastante deficiente tendría que serlo extremadamente pequeña y entonces allí me tocaría pintar cada parte individualmente y la verdad eso no es la intención qué pasa allí gente de autodesk qué pasa con esto la verdad no sabemos bien qué van a hacer ustedes con este pedazo bueno tenemos otra vamos a seguir pintando y por aquí tenemos por ejemplo voy a pintar unos sectores por acá de este color anaranjado claro que tengo aquí quiero pintar por aquí estas zonas como con unas manchitas por allí de un color clarito así un poco random para que la piel no se vea tan no sé como tan pareja que tenga ciertas manchitas así por todo lado esto es algo bueno esto es algo chévere que le da un toque personalizado a nuestro modelo ahí está fíjense se ve bonito se ve bonito con esas manchitas pueden hacerlas de un color oscuro de un color más claro esto depende como ustedes la necesiten como quieran si quieren se las hacen y si no es también da igual ustedes son los dueños de su modelo así que elijan que van a hacer con él que por lo pronto quiero hacerle estos pequeños detalles así y que hace que se vea el personaje un poco más orgánico tenga unas unas funciones más orgánicas en su piel manchas o pecas solares por aquí en todas estas zonas se ve bastante bien se ve bastante aceptable el efecto que dan estas manchitas o estas pecas podemos hacer algunas pecas de un color oscuro también no tanto claro sino un color oscuro pero bueno tenemos acá una herramienta para de blur y esto es muy parecida como les dije anteriormente herramientas de photoshop donde podemos hacer que nuestros nuestros trazos por ejemplo bien para que hacer el trazo del lápiz esta brocha blur lo que me permite es de difuminar o desenfocar este este lápiz que tengo aquí entonces lo difuminó voy haciendo difusos por aquí pero no voy a hacer eso porque no lo necesito ahorita mismo este touch como les comenté anteriormente podemos aclarar una textura o podemos oscurecer en este caso puedo aclarar aquí estos estos sectores o oscurecer los entonces el efecto que les digo de hacer las manchas oscuras se puede hacer a través de este efecto voy a hacerlo más grande y menos potente la brocha para que no se me pase la mano ahí algo que se note muy poquito y fíjense cómo oscurece el color que tiene y esto es un efecto bastante interesante e incluso puedo hacer manchas más grandes así tanto tanto pero no queda muy bien la verdad quiero que se combinen las manchas con las que están en la piel con las protuberancias para que quede así como random como una piel no tan como les digo como no tan pareja como si se hubiese no se hubiese pintado así a la maldita sea sino que se hubiese pintado con más cuidado con un poco más de cariño de esa forma creamos una textura un poco más trabajada más realista con muy pocos detalles la verdad con muy poco trabajo así entonces vamos creando como esos pequeños detallitos así que eso al final es lo que la gente a veces no valora mucho o no ve eso las personas que van a ver tu modelo no se van a poner a fijarse a mira pintarse esas manchitas allí en cada una de las para cuánto tiempo te demoras haciendo eso no pero es algo que uno lo aprecia o uno ve en los modelos o esto lo pueden ver por ejemplo otros otros artistas que si reconocen estos detalles pintados a mano ok fíjense ese detalle tan coqueto que les da esas manchitas a nuestra piel se ve bastante bien podríamos hacer incluso unas manchitas por la parte trasera de la cabeza desactivando la simetría claro está para que no nos queden como tan simétrica la textura por estas zonas voy a hacerlo y ya está he terminado de hecho esto aquí ok bueno podemos seguir tenemos una herramienta de contraste la que podemos contrastar desde algunas zonas de más oscuras o más claras que esto es bastante piense yo puedo hacer más rojizo aquí y darle un contraste mucho más no sé más agresivo a este modelo en algunas partes así por acá arriba puedo trabajar un poco este tipo de contraste sí y hacerlo no sé que sé que se vea un poco diferente o aquí por ejemplo en la punta de la cola así como la rodilla o en algunas zonas para crear unos contrastes diferentes apenas si se nota los contrastes que les estoy dando pero créanme que el resultado final si se va a notar bastante ok otro poquito de contraste por aquí otro poquito de contraste por allá algunos unas pinceladas así y ahí queda esponja la esponja lo que me permite es absorber el color es lo contrario contraste esto si yo le es como si chupar el color si estuviera recién pintado y con la esponja lo limpio para quitarle el color que le puse el que me permite cambiar el color a otro color que yo tenga que predeterminados si yo lo pinto puedo cambiarlo por ejemplo un color así diferente lo combino con este que está acá es bastante simple esta parte y el hue shift es parecido y el invert me permite invertir los colores acá y ahí está aunque aunque más podemos hacer con el tema de pinturas este vamos a pintar ahora el ojo yo creo que ya podemos dejar así en la piel y vamos ahora con los ojos vamos a desbloquearlos y yo no sé por qué tienen esa forma que les ha pasado a los los ojos vamos a bloquear al dino control d y vamos a ver wireframe con la w ahí está voy a trabajar simétricamente y a suavizar incluso creo que voy a ocultar un momento el dino así para ver bien qué es lo que pasa qué es lo que está pasando con con esto tan 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 listo ahora bueno lo que voy a hacer es asignar un material yo creo que esto ya tiene un material no sé y a los ojos voy a darle clic derecho así un material y voy a darle puede ser a ver un mundo es material y este mundo es material va a llevar por ejemplo un difuso no sé de cualquier color como para identificar lo puede ser amarillo puede un especular un especular de un color claro eso sí tiene que ser claro un glossing es es la cantidad de brillo que tiene y fíjense igual se va a hacerlo bastante brillante y un una escandescencia puedo hacerle una escandescencia un poquito clara para que los ojos resalten voy a darle ok ahí está opacidad pues no lleva a nada de opacidad y listo voy a dejarlo así eso se va a llamar ojos mtl y listo ahí está ya tengo mis ojos y ahora lo que voy a hacer a esos ojos es aplicarle un layer de pintura pero en este caso quiero aplicar un layer también utilizando el la 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 el pitex ahí está son listo ahora vamos a aplicar entonces es el material difuso de pitex voy a ponerle color ojos ahí está tifios tampoco me voy a a ponerle tanta cosa al lector ok vamos a escoger un color para el el objeto difuso y vamos a escoger un blanco puro ok y vamos a darle por aquí donde dice flot paint layer ahí está ya están mis dos ojitos de color voy a activar el vino para ver las proporciones un momento aquí ahí está a ver vamos vino por favor aparezca listo listo entonces lo que voy a hacer es coger esos ojos coger el paint brush coger mi mi brocha y hacerla más pequeña y vamos a hacer lo siguiente voy a pintar de un color totalmente al cien por ciento negro ahí negro negro total y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cambiar por ejemplo este fallo vamos a ponerlo al cien por ciento adicionalmente en advance a ver la presión mínima vamos a hacerla al cien por ciento ambas y vamos a hacer una prueba a ver cómo se ve y fíjense ahí está los ojitos de el dinosaurio de un solo stamp paso se ven bastante bien puedo hacerlo incluso más grande un poquito no sé por qué están saliendo como medio grises a ver qué pasa los ojos están aquí creo que es por el tipo de material que le dio una incandescencia entonces si es por la incandescencia que les di voy a quitarla simplemente ahí está y se ve bastante bonito se ve muy chévere esos ojitos ahora lo que voy a hacer es por ejemplo sugerir una iluminación por los lados de un color no sé café tal vez entonces entonces layer aquí voy a seleccionar la brocha y voy a poner un color marrón así pero lo voy a hacer ahora sí voy a activar entonces al falloff el falloff bastante aquí presión mínima muy poca para que se cree un efecto interesante entonces voy a hacer esto más pequeño lo está creando demasiado fuerte entonces vamos con el error brush y vamos a ver si no que no tenga ningún stamp que maneje un color marrón y que tenga un poder de pintura muy muy bajito para que solo se sugiera que estoy pintando por acá ok así ahí está perfecto ahí sugiere como una medio pinturita por allá al fondo así vamos pintarla así un poquito agresivo y luego luego así un poco medio agresivo y luego con la herramienta de blur hacer un poco de difumino esto y nos da un efecto bastante interesante así si ven es un efecto muy 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 interesante que nos queda aquí en los ojitos como un brillo y acá a este lado no me quedó el efecto así que voy a tener que hacerlo sin la simetría para hacerlo acá y ese efecto que deja es como no sé como si estuviera reflejando como si unos ojos estuvieran reflect ahí y quedan muy bonitos fíjense quedan muy 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 bonitos ok vamos ahora con brain brush y vamos a un color este color va a ser ultra blanco vamos a hacerlo con la al 100% de todo y vamos a poner un brillo por aquí pa si no que sea más poderoso más potente aquí más tenga más fuerza vamos a hacerlo al 100% ahí está y aquí al 100% este brillo es porque quiero que siempre estén los ojos brillantes si nos acostumbramos a tener este brillo aquí pues nos va a generar unos brillos raros yo creo que ese brillo adicional está bien le da un toque chévere un toque cute a nuestros ojos y ya no le vamos a hacer nada más a los ojos vamos a dejarlos allí como están ok vamos ahora aquí dino dino object y tenemos estos preciosos ojitos de dinosaurio moribundo no mentiras moribundo no unos ojitos interesantes ok que vamos vamos a hacer vamos ahora a activar nuestro aviso nuestro palito y vamos a hacer algo muy interesante con esto vamos por ejemplo a trabajar a niveles de pintura entonces voy a coger el aviso y voy a decirle que vamos a trabajar con un Vitex Setup aquí y a ver yo creo que está bien allí la textura de esto es bastante random y voy a darle Done y voy a trabajar aquí con esta con este modelo voy a acercarme y a quitar la selección voy a trabajar con la herramienta de proyección esta herramienta de proyección que me permite traer una textura entonces voy a ir aquí a Image Bros o Image Bros y tengo aquí una textura de madera voy a ponerla aquí al 100% y voy a utilizar esa textura de madera vieja que les voy a dejar obviamente en la descripción del video con todos los archivos de trabajo para que ustedes trabajen con eso también voy a convertirla en un Stomp aquí voy a ponerlo este de aquí en Stencil voy a 3D View y tengo este Stencil de aquí pero recuerden que habíamos trabajado con Stencil antes y le habíamos dicho que usar Titles y este Title se está repitiendo y tenemos aquí un pequeño problema tenemos un problema de este Title que no alcanza al 100% del tamaño voy por aquí a darle Visibility y hacerlo más pequeño y fíjense que esto se repite aquí de una manera un poco incómoda así que no es tan 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 bueno así que vamos a hacer algo vamos a trabajar repitiendo o ayudando a esta textura para repetirse un poco mejor lo que vamos a hacer es en Edit vamos a ir a darle Edit Stencil y voy a darle aquí en esta herramienta que tengo acá no sé por qué no se ve ahí está ok ahora voy a utilizar por ejemplo la herramienta de tampón de clonar y voy a darle control por aquí y voy a hacer esto más grande y voy a empezar a pintar y fíjense lo que voy a hacer es tratar de hacer esta textura seamless o que no tenga bordes y fíjense ajá y por ejemplo con 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 control por aquí oculto este cosito que está como metido aquí de una forma este también que no me agrada la verdad mucho no me agrada que exista ese esos pedazos esos muñones allí y voilà fíjense que hemos creado una textura podemos quitar algunas de estas partes que sean como más bien obvias y este hoyo de aquí podemos acentuarlo como como un scar de la textura y hacer que se vea muy bien y fíjense ya nos falta es como corregir esta parte de acá que se ve como muy metida así se nota como una especie de no sé de que le falta continuación a esto allí podemos hacer esta línea a ver que sea totalmente continuada ahí y podemos añadir nuevos elementos en algunas otras partes así para crear una textura seamless listo ya tenemos la textura ya la hemos editado y voy a darle done done ahora voy a dar la invisibilidad más poquito y ahora sí me acerco más al letrero y con el color al blanco 100% importantísimo esto cuando trabajen con proyección trabajen a un color 100% blanco y vamos a pintar nuestra textura sobre nuestro modelo o una cosa que va a ser más interesante es que voy a crear una textura para el aviso clic derecho asign new material o cuál a ver asign new material a ver será que asign new material el difuso voy a colocarlo de un color blanco especular esto no va a tener ningún tipo de especular de color especular totalmente plano glossines tampoco incandescencia tampoco listo entonces eso se va a llamar aviso mtl y listo aviso mtl y ahora sí paint layer se llama aviso ok dice ay me sale un problema aquí vamos a ver qué pasa ojalá que no haya ningún problema ok listo color blanco el 100% y bueno crea una textura un poco incómoda la verdad no es una textura muy buena voy a ocultar el stencil con la tecla q y vamos a ver se ve esto pero no se ve tan bien no es muy agradable que digamos lo que voy a hacer es bajarle el especular que se lo subí accidentalmente pero sigue sin gustarme esta madera tiene unas cosas allí que no entonces lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a poner esto bien hacia la pantalla así ubicarlo y vamos a utilizar una herramienta que se llama aquí en file export screen to psd y voy a darle aquí y me va a pedir un tamaño una resolución le voy a decir que un tamaño de 2000 y le voy a dar export psd me va a pedir y le voy a voy a buscar le voy a dar a ver aviso textura y voy a darle guardar él va a abrir photoshop y va a hacer todo el proceso fíjense es genial ahora tengo esto acá en photoshop y puedo editarlo de una forma muy sencilla lo único que tengo que hacer es editar cualquier cosa entonces voy a abrir la imagen que tenía de textura acá así que no sirvió nada eso que les mostré anteriormente simplemente se los quería mostrar voy a traer esa textura acá voy a traerla aquí voy a ponerla así no me voy a complicar mucho con el tema de la textura voy a simplemente a utilizarla tal y cual como está así un poco de lado y ya está voy a utilizarla así y lo que voy a hacer es oscurizarla un poco con control l así un poco más machacada y ahora voy a hacer dos cosas puedo traer por ejemplo ahora voy a decirle aquí ponerle Camilo Dino así ponerle Camilo Dino en el letrero voy a ponerlo así un poco más pequeño fíjense lo genial que se ve esto Camilo Dino perfecto voy a ver si hay un color que sea un poco mejor que es naranja a ver un color no sé es que si lo pongo oscuro Camilo Dino y blanco creo que blanco está bien no se ve tan mal ahí está y ahora voy a darle una transferencia para que se combine con el texto Camilo Dino a ver no creo que haya una muy buena este está bien y si lo duplicamos dos veces mejora ahí está Camilo Dino ahora lo que voy a hacer es tomar estas tres capas y unirlas es importante eso ya tienen que ser una sola capa para lo que voy a hacer combinar capas ahí está ahora voy a traer un logo y ahí está mi logo entonces voy a poner este logo es algo opcional ojo simplemente es para poner algo ahí de publicidad pero no es algo que tiene que estar ahí está voy a buscar un modo de transferencia creo que se está bien si lo duplico se va a ver un poco mejor eso ahí está y voy a combinar estas capas aquí combinar capas ok se ve bastante bien listo ahora lo que tengo que hacer para que funcione porque si guardo esto si yo guardo debería actualizarse en modbox pero no aquí hay una capa que se llama modbox texture paint here tengo que copiar el nombre de esa capa control c y ponérselo a la capa que he modificado ahora tengo dos capas que se llaman igual ahora lo que tengo que hacer es bajar esta capa y ponerla acá y eliminar esta creo que ese es el proceso entonces voy a borrarla a ver donde está aquí simplemente borro esta capa y ya tengo esta capa listo vamos a ver que pasa si yo le doy guardar a esto y aquí me dice reimport this text you can make additional closet bueno no sé aquí está la textura pero no ha pasado nada así que tengo que ponerla yo mismo aquí con proyección se supone que esto debería haberse puesto automáticamente pero no funcionó no sé por qué simplemente se actualizó fue la textura pero bueno digamos que que vale que esto se tuvo que haber actualizado solo ah bueno lo la razón por lo que creo que no se actualizó es porque no estoy trabajando con un vez entonces tal vez eso influyó en que no sé no sé no se trabajara bien ok vamos a entonces a darle un poquito de claridad a esto entonces con touch vamos a trabajar aquí voy a ocultar este así para que se vea un poco más claro y creo que le faltó hasta resolución y todo camilo dino ahí está y esta maderita que está en la parte de atrás simplemente la vamos a pintar de cualquier color de cualquier forma así ahí está tenemos la maderita pintada de cualquier color y tenemos a camilo el dino acá ya finalizado con todos los elementos ahora vamos a hacer algo vamos a trabajar el tema de la pose pero eso va a ser para el próximo tutorial no se olviden de darle su like a este video no se olviden de compartir comentar y nos vemos en el siguiente video chao 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 chao